Yo soy chocrecito que ando viajando Que ando viajando a costa, sierra y selva Ese es mi trabajo con mucho orgullo Así yo mantengo a toda mi familia Yo soy chocrecito que ando viajando Que ando viajando a costa, sierra y selva Ese es mi trabajo con mucho orgullo Así yo mantengo a toda mi familia Para todos mis hermanos choceres Esa mano férrea en el volante Cuidadito con las curvas peligrosas Cuidadito con entretenerse en los fuegos De día, de noche voy a conduciendo Norte, sur y centro voy a recurriendo Corre carrito, corre Miguel compañero Pronto llegaremos a nuestro destino Chocercito soy, mi viajerito soy, hoy estoy aquí Mañana donde estaré Mañana donde estaré Chocercito soy, mi viajerito soy, hoy estoy aquí Mañana donde estaré Y para que baile el compadre Miguelito Y la adorada Isaurita Noemita Mayra Que bonito se goza ¡Esecha! ¡Gregorio Cayata! ¡Vámonos al Cusco, Tiyabaluma! ¡Muno Juliaca! ¡Arequima, Tati, Tango, Quegua! ¡Arriba el Perú! ¡Esecha! ¡Esecha!